Hola, para hacerles el anuncio de que ya está listo el Randy March. Estén muy atentos a la página de Facebook de Randy y también a la página Banker porque se va a subir el martes 25 el disco. Entonces, las primeras 200 personas van a tener una sorpresa por dentro del disco y para que estén atentos, pásenlo al chilo. ¡Suscríbete al canal!